Este miércoles 2 de octubre se realizó en los Centros de Salud Familiar de Porranque y Río Negro la ceremonia con que el Servicio de Salud de Osorno reconoció la buena labor efectuada por ambos equipos en la consecución del título de excelencia de este OCEFAM, otorgado por el Ministerio de Salud en base a una serie de criterios cumplidos como gestión y calidad, seguridad del paciente, gestión clínica, gestión de recursos humanos, trabajo con la comunidad y gestión financiera. Ambas ceremonias, que contaron con la participación de usuarios y funcionarios, fueron encabezadas entre otras autoridades y jefes edilicios de la comuna por el director del Servicio de Salud, Marcelo Larrondo, quien destacó la obtención del logro que da cuenta del buen trabajo de la Red Provincial de Salud. Tremendamente relevante este reconocimiento, como mencionamos, es un OCEFAM de excelencia, son 33 a nivel nacional y tenemos la suerte de tener a nivel de la provincia dos OCEFAM, que es el de Río Negro y el de Burranque, el año pasado tuvimos el de Banpa Alegre. Este es un reconocimiento al trabajo realizado, se han generado factores de buen manejo, gestión financiera, administrativa, satisfacción usuaria, así que un premio más que ganado. Esperamos que este CEFAM el próximo año normalmente se presente y mantenga actos de estándares de calidad en la atención que es lo que estamos buscando. La directora del CEFAM de Burranque, Soledad Martino, señaló que este es un reconocimiento al buen trabajo efectuado por el equipo de trabajo y que debe mantenerse y mejorarse, sobre todo pensando en los más de 22.000 inscritos y diversas prestaciones con las que cuenta el establecimiento de salud, que debe atender a un gran número de usuarios que provienen de sectores rurales. A mí como directora contar con el enorme equipo de trabajo que hace posible esto, es en el fondo un reconocimiento y un saber que no estamos tan equivocados que estamos haciendo las cosas bien. Me dieron cinco áreas, áreas importantes en la gestión y en todas salimos bien evaluados. Sabemos que tenemos que seguir mejorando, sabemos que nos debemos a la comunidad, a los usuarios y por ello estamos trabajando bien. Un logro bastante, diríamos, satisfactorio porque es el trabajo que hemos realizado con los funcionarios desde que asumí la dirección del establecimiento, que fue el 16 de noviembre del año pasado y siempre cuando llegué a esta comuna yo dije que teníamos que trabajar con las autoridades, la comunidad y los funcionarios. Y esas tres partitas del trabajo realmente se ha cumplido 100% porque tenemos el apoyo de las autoridades, tenemos una comunidad que se está organizando bastante bien y tenemos una comunidad también participativa con nosotros y los funcionarios que son funcionarios de excelencia. Por lo tanto estoy muy satisfecha de dirigir este grupo de trabajo y ojalá que mantengamos este sello por siempre, no solamente por ahora. El reconocimiento como CEFAM de excelencia para los 33 centros de salud familiar elegidos a nivel nacional trae consigo un premio monetario consistente en 80 millones de pesos y que serán destinados en un 40% a un bono de los funcionarios de cada establecimiento, mientras que el 60 restante está invertido en mejoras a la infraestructura e inmobiliario de estos.